Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter. En este caso vamos a estar viendo un video tutorial sencillo, donde estaremos trabajando con la librería Parcer. Esta es una librería que tal vez no utilicemos o no nos sea de gran utilidad, pero igualmente debemos verla para completar lo que son los video tutoriales referente a las librerías. ¿Cuál es la función de esta librería? Analizar pseudo variables PHP contenidas dentro de vistas. La apariencia de esas pseudo variables dentro de vistas o de archivos PHP son como esta que vemos aquí, es simple texto plano contenido dentro de dos llaves. ¿Por qué usar pseudo variables o por qué pseudo variables? Esto es para evitar que los diseñadores se confundan con el contenido PHP de una vista, ya que es más sencillo ver solo el texto plano contenido dentro de llaves que ver las etiquetas de PHP con sus respectivos ecos y variables. ¿Cuáles son los métodos que tiene esta librería? Son los dos siguientes que vemos aquí. Disparcer parse, lógicamente esta es la librería, y este sería el método. Y parseString, esto nos permite parsear una página o una vista, y esto nos permite parsear lo que es un string o una cadena de texto. Nota. Usar pseudo variables disminuye el rendimiento de nuestro sitio web. Solo deben usarlas en un caso que de verdad se vean en la necesidad de utilizarlas. No deben usarlas para sitios web que desarrollen ustedes solo, o pequeños sitios web, sino donde tengan un grupo de trabajo grande donde los diseñadores o los maquetadores de su sitio web se puedan ver confundidos o se sientan incómodos con el código PHP contenido dentro de las visitas. Bien, esto es toda la explicación para este video tutorial. Vamos ahora a la práctica. Aquí tenemos ya nuestra aplicación, y en el menú cree un nuevo botón que se llama parser, que por los momentos no nos lleva a nada, sino a esta URL. Esta URL la tenemos por aquí. Es este controlador llamado parser, ya lo cree aquí, perdón, aquí dentro de los controladores, con su respectivo construct y un método index. A la vez tenemos lo que es una vista llamada parser.php, que está completamente vacía, por eso es que no muestra nada aquí en el navegador. Bien, lo primero que vamos a hacer, como ocurre siempre, es llamar a nuestra librería de la misma forma como se hace comúnmente. Slow library. Y debemos especificar lo que es el nombre de la librería, que sería no parser. Ok, y ahí tenemos el llamado a nuestra librería, un llamado sencillo, común y corriente, y verificamos que no haya ningún error. Ok, como les dije en la introducción, esta librería nos permite analizar pseudo variables. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a crear lo que serían dos llaves, y escribimos variable 1. Colocamos un pequeño br, y escribimos variable 2. Perdón, aquí sería una llave. Si guardamos y actualizamos en nuestro navegador, no vamos a ver absolutamente nada, porque esto todavía no está haciendo ningún llamado. Ok. Nuestros llamados comunes, vamos a abrir por aquí, por ejemplo, el controlador home, son a través de un disload view, pero en este caso no vamos a usar un disload view, sino que vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir, dis parser, parse, es decir que parsee, y le vamos a indicar que archivo va a parsear. En este caso, vamos a decirle que se vaya a la carpeta frontend, por los momentos, y que busque un archivo llamado parser. Ok. Si actualizamos, va a dar un error, porque esto recibe dos parámetros obligatorios. Entonces vamos a crear un arreglo llamado datos, como siempre, y esto debe ser de tipo array. Ok. Cerramos aquí con un punto y coma, y vamos a bajar aquí. En este arreglo, debemos crear una serie de ítems, o índices, que deben corresponderse con las variables que tengamos, en nuestra vista, a parsear. En este caso, deberíamos crear un ítem llamado variable 1, y el contenido de dicha variable. En este caso, vamos a colocar este, es el contenido, de la variable 1. Ok. Su respectiva coma, y el siguiente ítem, variable 2. Esta es una, nueva pseudo variable. Variable, perdón. Ok. Como ven, ya tenemos un arreglo, que se llama datos, y ahora vamos a pasar ese arreglo, en esta parte. Como ven, es un llamado exactamente igual. Claro, aquí estamos usando una plantilla, luego lo vamos a modificar, a this load view, ya que pasamos una variable, dinámica, en la parte, en el segundo parámetro, en este caso, un arreglo. Les recuerdo, que esto debe corresponderse, a las variables a parsear, que ustedes tengan dentro de su vista. Ahora, cuando actualicemos, vamos a ver directamente, en el navegador, el contenido, de dicha pseudo variable. Aquí dice, este es el contenido, de la variable 1, y esta es una nueva pseudo variable. Como ven, no está imprimiendo, la palabra variable, sino directamente, lo que ustedes han asignado, para esa variable. Eso es el funcionamiento, más básico, que tenemos nosotros, con esta librería. Ahora, vamos a hacer, con, vamos a utilizar, la plantilla. Recuerden, que para ello, necesitamos, lo que es, datos, perdón, el título, es decir, la variable título, vamos a decir, parseo, de, pseudo variables. Ok, y, lógicamente, la variable contenido, que es la vista, que queremos llamar, en este caso, se llama, parser, punto y coma, y, ahora, aquí en esta parte, en vez de indicar, directamente la carpeta, vamos a decir, de esta misma manera, plantilla es plantilla, y ahora, actualizamos, en el navegador, hay un error, no está definida, la variable contenido, datos contenido, vamos a ver, que pasa acá, ok, el error es el siguiente, esto, debemos crearlo, en esta parte, aquí abajo, luego de haber creado, nuestro, arreglo, aquí con las pseudo variables, y aquí ya está, en el navegador, ok, ya está cargando, la vista, inclusive aquí, podemos colocar, código html, por ejemplo, article, class, contenido, como lo hemos venido, haciendo en todo el curso, y actualizamos, ok, ya ahí tiene su estilo, aunque no se ve mucho, bien, este es el funcionamiento, básico, de lo que es esta librería, también, tenemos un método, que se llama, el parseString, vamos a hacer lo siguiente, vamos a comentar, esto que tenemos, por acá, y también vamos a comentar esto, vamos a ver, como se utiliza el parseString, bueno, estas dos, estas que están aquí arriba, no las vamos a comentar, ese se utiliza de la siguiente manera, this, parser, parseString, y aquí vamos a pasar un string, en este caso, vamos a decir, hola, y entre, llaves, colocamos variable 1, esta es otra, y colocamos, variable 2, es decir, las variables que ya tenemos aquí, y de segundo parámetro, le pasamos el arreglo datos, cuando actualicemos en nuestro navegador, lo que nos va a devolver, es el parseo de esas variables, en un string, este método, les sería útil, para parsear variables, solo en un fragmento de texto, donde ustedes ya tengan, pseudo variables contenidas, y no en una vista completa, como lo permite parse, aquí en esta parte superior, vieron, el funcionamiento es igual, solo que esto lo hace, en un string como tal, si ustedes desean, guardar el contenido de esto, es decir, que no lo envía el navegador, lo en alguna variable, para algún procesamiento, podrían crear la variable, y en el tercer parámetro, colocar true, eso en vez de enviarlo al navegador, lo guardaría en una variable, por eso aquí no se muestra, ok, para eso sirve este método, es bastante sencillo, pero vamos a seguir utilizando, lo que es el parse completo, es decir, el que parsea, toda la página, y no un fragmento de texto solamente, ok, en este caso, estamos variando, para parseando, variables sencillas, pero también podemos, parsear claves de valor, es decir, o pares de variables, como tal, en el caso, de que tengamos, por ejemplo, por ejemplo, un blog, perdón, podremos crear, una estructura más compleja, en nuestro array, y parsearlo en mi blog, en este caso, vamos a crear lo siguiente, vamos a eliminar, esto que tenemos aquí, y vamos a decir, esto es un array, y dentro de este array, vamos a suponer, que tenemos un elemento, llamado artículos, y ese artículo, a su vez, es un array, es decir, ya esto se convierte, en un multi arreglo, un array de arrays, y a su vez, cada elemento de este array, es otro array, perdón, en este caso, vamos a decir, que tenemos un título, una variable título, vamos a decir, que esto es el título 1, título 1, coma, y un contenido, de ese artículo, como tal, contenido, contenido, del artículo, 1, ok, colocamos su respectiva, coma, al final, perdón, y, podremos crear, todos los que deseemos, en este caso, vamos a crear 4, el último sin su coma, vamos a decir, título 2, título 3, título 4, aquí, artículo 2, artículo 3, artículo 4, como ven, ya tenemos un, arreglo multidimensional, con una serie de datos, en este caso, unos supuestos, artículos, creados por nosotros, para que estamos creando esto, esto es para simular, que estamos recibiendo, una serie de artículos, de una base de datos, y los vamos a mostrar, en pantalla, si quisiéramos hacer, una especie de for each, para mostrar los datos, para eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener en cuenta, cual es nuestro, elemento principal, en este caso, sería artículos, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear, una pseudo variable, llamada artículos, y vamos a cerrar, esa pseudo variable, de la siguiente manera, artículos, ok, esto lo que me va a generar, es una interacción, una iteración, perdón, o un for each, un for, como ustedes quieran, quisieran imaginarlo, ya que con los dos, pueden lograr el mismo objetivo, ok, aquí va a ser una interacción, lo que sean, todos los elementos, que tiene este, este, este arreglo, como tal, en cada iteración, vamos a decirle, que cree, por ejemplo, un div, lo cierre, y dentro de ese div, haya un h2, y en ese h2, haya, una pseudo variable, llamada título, que sería, todas estas, que tenemos acá, luego, vamos a decir, que haya una etiqueta p, y en esa etiqueta p, vamos a tener, la pseudo variable, descripción, como le creamos aquí, contenido, le creamos, ok, contenido, y luego, que haya un, hr, para que cree, una pequeña línea, ok, en este caso, el parcedor, o la librería parser, va a tomar, todos estos datos, va a encontrar, este elemento, y, byte, inter, perdón, iterar, todo lo que le contenga, en este caso, va a generar, varios div, dependiendo, de cuantos div, o de cuantos artículos, tengamos en nuestra base de datos, ok, ok, vamos a dar esto tal y cual, como está, y, vamos a actualizar en nuestro navegador, a ver si funciona, ahí está, título 1, contenido el artículo 1, título 2, contenido el artículo 2, y así sucesivamente, como ven, lo estamos haciendo, con pseudo variables PHP, de esta manera, y, si ven, esto sería un poco más sencillo, para un diseñador, que no esté acostumbrado, a tocar código PHP, o un maquetador, ya que no tendrá que ver las etiquetas, de apertura y de CRPHP, así como las respectivas variables, y ecos, pero recuerden, que la misma documentación, de Coheniter, nos indica, que no debemos, utilizar esto, o que no es recomendable, ya que, genera un poco de lentitud, en el servidor, si tenemos muchas pseudo variables, ok, ahora vamos a hacer esto mismo, pero con un ejemplo dinámico, es decir, lo mismo que tenemos aquí, en nuestro título, en nuestro, en nuestro índex, perdón, nos lo vamos a traer para acá, utilizando la librería parser, para mostrarlo, a través de pseudo variables, ok, lo primero que vamos a hacer, en nuestro controlador, es, vamos a hacerlo, aquí en el autoload, llamar al modelo, disload model, artículos model, para que llamamos este modelo, porque vamos a hacer, algo parecido, a lo que tenemos aquí, en el índex, pero con parser, claro, sin el paginador, ni nada de eso, para que se haga más sencillo, ya estamos llamando, a nuestro artículos model, y aquí en el controlador, vamos a crear, una variable llamada, artículos, y vamos a decir lo siguiente, dis, artículos model, y vamos a ver, que método necesitamos, que sería lista, artículos, no le vamos a pasar parámetros, para que se traiga, todos los artículos, ok, este arreglo, lo vamos a modificar, un poco, vamos a, eliminar esto, que está aquí, solo vamos a tener, un índice, y vamos a decir, que los siguientes, artículos, es decir, la variable, donde nos estamos trayendo, los artículos, incluso, podríamos decir, directamente así, y sería lo mismo, pero vamos a hacerlo así, para que sea un poco más claro, ok, bien, ya tenemos esto listo, si actualizamos en el navegador, no va a pasar nada, solo lo que va a decir, en cada momento, esparcero de su duda variable, esparcer, es decir, esto que está aquí, y está creando algún, 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 parceo, con lo que ya estamos pasándole, ok, ahora aquí, lo que vamos a modificar, es lo siguiente, vamos a decir, que sea artículos, igual como está en el, vamos a fijarnos, de nuestro índex, vamos por aquí, a nuestro índex, ok, vamos a copiarlo, completo, lo vamos a pegar aquí, en parser, vamos a eliminar, lo que es el paginador, y vamos a ver, cómo simplificar esto, ok, ya tenemos esto creado así, vamos a dejar aquí el h1, aquí hay algún error, que quedó por fuera, ok, se quita el for each, vamos a quitar solo esto, vamos a ver cómo vamos a ir, simplificando esto, con lo que son las pseudo variables, ok, lo primero que vamos a hacer, es eliminar este for each, que ya no, ya no lo necesitamos, como hacemos, quitamos esto aquí, y quitamos el cierre del for each, le damos un poco de formato, y donde estaba ese for each, vamos a crear la pseudo variable, artículos, y lógicamente, donde cerraba el for each, cerramos esa pseudo variable, artículos, ok, ¿por qué? porque esa es esta variable, que estamos parciendo aquí, o que estamos colocando allí, bien, ahora, vamos a deshacernos, poco a poco, ahora, lo más sencillo, sería deshacernos ahora, de esta variable, que tenemos aquí, que se llama fecha artículos, artículo, perdón, y vamos a crear esta variable, fecha artículo, recuerden que estas pseudo variables, tienen el mismo nombre, de nuestra base de datos, o del campo, en la base de datos, como ya tenemos aquí, url artículo, nombre artículo, bien, aquí, vamos a crear los siguientes, vamos a crear un ah-rift, que sería nuestro anchor, nuestra ancla, perdón, url artículo, exactamente como lo estamos haciendo aquí, un slash, pero ahora, vamos a colocar una pseudo variable, variable, perdón, llamada url artículo, cerramos nuestro ah-rift, y en el contenido, creamos otra pseudo variable, llamada nombre artículo, ok, ya nos podemos deshacer, de este php, que tenemos aquí, y, nos queda por deshacernos, de este php, que simplemente, hacemos lo siguiente, perdón, no vi como se llamaba, contenido artículo, contenido artículo, ok, actualicemos en el navegador, y como ven, está ocurriendo exactamente lo mismo, que en el index, aquí está en el index, y aquí está en el parser, es lo mismo, igual sirven los links, todo funciona correctamente, con la única diferencia, que aquí no tenemos variables php, en nuestra vista, sino solo pseudo variable, bien, bueno, esto era todo por este video tutorial, es un video tutorial bastante sencillo, aquí tenemos lo que es la documentación, los métodos que vimos, y, esta advertencia, o esta nota, es bastante, se las recomiendo la lean, dice, codeniter no requiere, que utilice esta clase, ya que usar puro php, en sus páginas, hace correr, un poco más rápido, ok, esto es lo que yo les ponía, en la explicación del video, que ralentiza un poco, la ejecución de nuestro sitio web, sin embargo, algunos desarrolladores, prefieren usar, un motor de plantillas, si trabajan con diseñadores, que pueden sentir confusión, trabajando con php, para esto, si les sería bastante útil, como vieron, vamos a comprar, lo que es el index, aquí está nuestro index, con nuestro parser, es mucho más sencillo, el parser, ya que no tiene tanto php, pero ya eso es cuestión de ustedes, si es el desarrollo de ustedes mismos, que ustedes hacen la maquetación, hacen la programación, y hacen todo, pues yo no les recomiendo, que utilicen parser, porque al final, lo que van a hacer, es ralentizar su sitio web, ok, bien, los sigo invitando, a mi sitio web, acabo de publicar, el video 22, ya cuando vean este, supongo que han visto, ya el video 22, ya tiene algunos me gusta, algunos tuiteadas, algunos, más unos de google, google más, porque hace aproximadamente, una hora, fue que lo colgué, aquí en el sitio web, ok, bien, se despide usted, de Brio Linares, en mi sitio web, programación.com.be, nos vemos en el siguiente, video tutorial, donde estaremos trabajando, con la librería, seguridad, gracias.